Hola que tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Leonardo Torres, el presidente de Conimipime. Gracias por estar con nosotros. Leonardo, empecemos por lo más reciente, me parece a mí que es lo de Guatemala, la quinta reunión, la devaluación del acuerdo de asociatividad con la Unión Europea, de Centroamérica con la Unión Europea. Habían cuatro temas en esa reunión, pero entiendo que ustedes lograron meter el tema de las pymes. Gracias por invitarnos. La reunión fue importante porque es la reunión anual que tenemos los grupos asesores de tres sectores que están integrados de acuerdo al título de comercio y desarrollo del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Entonces nos damos cita, el grupo de asesores de la Unión Europea, asesoran a los gobiernos de Centroamérica y el grupo de asesores de Centroamérica, los gobiernos de Centroamérica, los estados de Centroamérica. Entonces ahí estuvimos cuatro días discutiendo los puntos que teníamos que presentarle a la Junta de Comercio de la Unión Europea y de Centroamérica en base al acuerdo de asociación. Lo importante ahí es que, en primer lugar, los tres sectores que estuvimos representados ahí era el sector laboral, que son los sindicatos de toda Centroamérica y de la Unión Europea, el sector de la sociedad civil, un poco heterogéneo bastante, pero había mucho énfasis ahí en medio ambiente, responsabilidad social empresarial y el sector empresarial, el sector privado de la Unión Europea y de Centroamérica. Entonces a nosotros nos correspondió representar en Nicaragua el grupo de asesores del sector privado. Y también una representación de los trabajadores, que era el profesor José Antonio Cepeda y una representación de medio ambiente, que era Camilo Lara, de Bonares. Y por el gobierno estuvo el ministro de Fomento y del Comercio, que es Orlando Soloso. Entonces en los cuatro días que tuvimos, hay que decirlo que lo más relevante, pues de las discusiones que se dieron en primer lugar, era poner en perspectiva en cada grupo de trabajo, me correspondía trabajar tres días seguidos con el grupo, solamente el sector privado, pues íbamos a plenario con otro grupo. Es mantener las posiciones del sector privado, en algunas cosas que difieren un poco con el sector laboral, pues el sector de sociedad civil. Nosotros somos como más, como les decía yo a ellos, somos más puros, porque las discusiones del grupo de sociedad civil eran tremendas, ¿no? Y las discusiones laborales un poco más homogéneas, pero siempre bien rígidas. Ahora, ese es un punto importante, el tema laboral para la Unión Europea, porque ellos tienen muchos requisitos sobre la parte laboral también, es decir, los convenios, los códigos de trabajo, el tema del trabajo infantil. El tema del trabajo infantil, el tema de trabajo decente, el tema de libertad sindical, el tema, etcétera. La seguridad laboral y industrial de los trabajadores, o sea, más que nada había algunos países de Centroamérica que estaban un poquito ahí reticentes a que pudiéramos, qué fueron los grandes acuerdos, pues que logramos con mucha discusión, pero se logró al final. En esta reunión, lo bueno que se tuvo es que tuvimos una declaración conjunta. En los años anteriores, llevamos cinco años en esta historia, en los años anteriores habían declaraciones separadas. ¿De sectores? Del grupo de asesores, no, del grupo de asesores de Centroamérica y de la Unión Europea. No hubo una declaración conjunta hasta en este año. En este año, después de discutir con la contraparte de la Unión Europea, cada uno con su contraparte y después con el gran plenario del grupo de asesores, acordamos declaración conjunta. Ese fue un gran paso, creo yo, para poder presentar un frente común, pues, a los estados. De la Unión Europea y de Centroamérica, ¿verdad? Eso fue un primer paso. Nicaragua empujó esa declaración conjunta. Debo decir que la Unión Europea es mucho más práctica, no diría más responsable, yo diría que tiene más expertise en estos temas, respetan mucho las normas y los procedimientos, etcétera, y los tratados internacionales. Y logramos, en primer lugar, ponerlo de acuerdo para declaración conjunta. Ya después fue la discusión del documento conjunto, pues. Pero al final del día quedamos con tres puntos que son básicos que logramos empujar en conjunto. El primero, dejar como eje transversal, ¿no? El tema de la responsabilidad social empresarial desde la óptica del comercio y del desarrollo, que es el capítulo que nos correspondía a nosotros evaluar en este momento. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvo una discusión en el sentido ahí de que, bueno, que no había que caer en el sesgo de simplemente tratar el acuerdo de asociación como un tratado, cuando no lo es un tratado comercial. Los europeos insistieron, nosotros no hicimos un tratado comercial. Hicimos un acuerdo de asociatividad. Sí. Vamos a asociarnos con Centroamérica. Sí, no es un TLC. No es un TLC. Ellos todos estuvieron insistiendo en eso. Por lo tanto, aquí el aspecto social fue un papel importante. Ahí nosotros jugamos con cintura. ¿Por qué? Veníamos de la elección de Nicaragua, ¿no? En el Consejo de la Economía Social Mundial de Naciones Unidas, con 184 que fue electo Nicaragua para los próximos tres años, 2020-2022. ¿Y por qué habían electo Nicaragua en ese momento? Con tantos votos. Por las credenciales de los planes sociales que Nicaragua viene desarrollando en reducción de la pobreza, educación, salud, etc. Esa fue la carta de presentación de Nicaragua para que pudieran votar por nosotros, ¿no? Y por qué es importante que hayamos quedado ahí, en un concierto de como 57 países que son los miembros del Consejo, que no es más que un órgano que sirve de staff del Secretario General de Naciones Unidas, en este caso UTR, en temas de desarrollo económico y, perdón, crecimiento económico y desarrollo social. O sea, lo que se conoce como la economía social, porque nosotros lo entendemos bastante viene aquí en Nicaragua porque hemos avanzado en esos temas. En enero posiblemente, o en los primeros meses del año que viene, viene la elección de la mesa directiva y ojalá Nicaragua logre quedar en la mesa directiva de ese grupo de naciones selectas, ¿verdad? Porque es ahí, ah bueno, ese grupo trabaja con un staff técnico que es la CEPAL, en el caso de América Latina. América Latina, correcto. Ese es su centro de pensamiento, pongámoslo, que es el que elabora las estadísticas, los cálculos, etcétera. Y ahí salen los desarrollos de proyectos y estrategias para la posición de Naciones Unidas en temas económicos y temas sociales. Es un punto de vista muy importante, veníamos de eso. Nos respaldó la Unión Europea en esa elección. Entonces, cuando se habla de responsabilidad social empresarial, por lo tanto, para ellos excelente, porque ellos consideran de que la relación comercial, la relación de crecimiento económico de las naciones por la vía del aprovechamiento del ADA, tiene que ser sin descuidar los temas de responsabilidad social empresarial amplio de acuerdo a la agenda 2030 y de acuerdo a los 16, 17 objetivos de Naciones Unidas. Sí. Ese fue el primero, ¿no?, que se logró en el acuerdo conjunto. Antes de pasar al segundo, el tema este de la responsabilidad social empresarial es un tema que se ha estado discutiendo mucho últimamente, es más, se han hecho algunas definiciones que no tienen muy que ver con lo que se ha tomado como responsabilidad social empresarial. Más bien se ha exigido que realmente las empresas cumplan una labor social. O sea, ellos en su monitoreo, le llaman, son bien rígidos y van a ponerse más rígidos. Se refieren al cumplimiento, por ejemplo, a todas las normas principales de la OIT, por ejemplo. El tema de derechos de los trabajadores, de derechos humanos de los trabajadores, lo veo un poco más amplio. El tema de comunicación horizontal acerca de los trabajadores, no van más allá en el tema de utilidades y eso, porque no, pues no es la razón de ser. Sí. Pero no es como nosotros a veces entendemos responsabilidad social empresarial aquí, que es tener programas adscritos a las empresas, que muchos de ellos se los deducen de impuestos, ¿verdad? Sí. De impuestos sobre la renta. En Nicaragua tienen un 10%, una más ahí, y en el mundo igual, ¿verdad? No, ellos van más allá de responsabilidad social empresarial de las empresas. O sea, un trato digno de los trabajadores y un salario digno de los trabajadores. Son temas muy, muy, muy complicados. Sí. Para países como nosotros. A ellos también no les fue fácil en esa tarea. Ese fue un aspecto, ¿no? Que empujó la sociedad civil, el grupo de asesores de la sociedad civil. El segundo aspecto que fue también debatido, sobre todo por algunos países de Centroamérica, que no compraban el hecho de que lo plantearan de esta manera, y nosotros pues lo respaldamos una parte del sector privado, es que se respeten los ocho convenios fundamentales de la OIT, dentro del cumplimiento y el aprovechamiento de los acuerdos de, el acuerdo de asociatividad con la Unión Europea, hayan sido ratificados o no por los países, algunos países de Centroamérica, ¿verdad? Entonces ahí, pues, es lo que hablábamos, ¿no? Un trabajo decente. La libertad sindical fue muy discutida, el tema de obligatoriedad, la libertad sindical mete ruido a Centroamérica. Sí. No a Europa. Entonces, pues, ni modo, como los Europos influyeron mucho ahí, bueno, pero además la OIT establece que aunque vos no hayas ratificado el acuerdo, estás obligado a cumplirlo. Es muy importante eso de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? La Organización Internacional de los Empleadores tiene sus diferencias ahí con eso, pero logramos, pues, que se incluyeran, que se cumplan los ocho convenios, hayan sido o no ratificados por países parte del acuerdo de asociación, ya sea de la Unión Europea, por si hubiera alguno de otro país, o de Centroamérica. Pero es que, claro, es decir, ratificado o no, de todos modos, la Unión Europea no acepta productos de un país que no cumpla con todos los requisitos. Exactamente. Ellos insistieron en ese tema, pues, que además que no le miraba, por favor. Por países, pero bueno, siempre hay algunos sectores, sobre todo el sector privado centroamericano, pues, que trata de esquivar, digámosle así, las obligatoriedades que conlleva la libertad sindical, etcétera, ¿no? Ahí se discutió el tema de barreras para la libertad sindical, el tema de no cumplimiento de los protocolos o los convenios colectivos, los trabajadores, una serie de situaciones que son complejas, pues, pero que se logró como acuerdo, como segundo acuerdo fundamental. Y el tercer acuerdo, que no fue menos discutido, pareciera que no debería ser discutido, fue el tema de las MIPIME. O sea, elevar a una mejor posición en un eje transversal el fortalecimiento y desarrollo de las MIPIME para mejor aprovechamiento del acuerdo de asociatividad. Así que dice el acuerdo. Y e inclusividad de las MIPIME en ese sentido. Bueno, al principio, pues, habíamos hecho una propuesta, no la hicimos nosotros, se hizo mala, y nosotros la respaldamos, que decía que el acuerdo de asociatividad no era, no estaba únicamente dirigido para la gran empresa y que, por lo tanto, debía de incluir de manera, en condiciones, igualdad de condiciones, a la gran empresa, pero con un enfoque de fomento y de desarrollo. El caso de las MIPIME, ¿verdad? En vista de que estos tienen condiciones asimétricas con relación a las grandes empresas. Esa fue toda una discusión. Europa se portó algo duro al principio, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, si es que nosotros, el representante ahí es de las grandes empresas de la Unión Europea. Nosotros, pues, no entendemos eso, porque nosotros, las grandes empresas son las encargadas de la exportación de los productos y, por lo tanto, pues, tenemos que privilegiar a esas grandes empresas. Entonces, mi planteamiento como Nicaragua y le pedí respaldo a otros países fue, nos respaldó mucho Panamá, debo decirlo, fue de que se incluyeran las MIPIME por cuanto les demostré con cifra el peso que tienen las MIPIME en Centroamérica y en Unión Europea, que tienen un peso extraordinario en cuanto al desarrollo, al tendido empresarial. Eso fue definitivamente aprovechado, pues, digo yo, por nosotros y se logró ese tercer punto con el respaldo de la Unión Europea, pero tuve que, en un break, tuve que sentarme a negociar con los europeos en el sentido de decirles, miren, no es que estemos en contra, porque se había leído como que estábamos en contra de la gran empresa. No, no estamos en contra de la gran empresa, somos totalmente incluyentes de la gran empresa. Al final de cuentas, de cuentas de complemento. Pero ellos tenían un enfoque inicialmente, un enfoque que en economía básica nosotros le decimos que es el enfoque de la gran empresa, ¿no? Tenemos que fortalecer la gran empresa y de por sí se va a fortalecer la MIPIME, porque entonces, cuando crees que esa gran empresa y se aprovecha el acuerdo de asociación, va a dar oportunidad a las pequeñas empresas, ¿no? Y esa parte no me gustó a mí, porque yo les digo, nosotros no dependemos de la gran empresa, tenemos que tener nuestros propios desarrollos. No es por la vía del derrame, no es cierto, ese derrame no funciona en economía. O sea, que el vaso se derrama y lo que cae, pues cae a las MIPIME, entonces por ahí todo el mundo crece y todo el mundo gana. No. Eso al final fue comprado por el Nuevo Europeo, en el sentido que sí consideraban que había que trabajar en un eje transversal dirigido a las MIPIME, porque estábamos, sobre todo en Centroamérica, y es correcto, en condiciones bastante de ventaja con relación a la gran empresa centroamericana, que para ellos es pequeña y mediana. Uno definitivamente dice que ustedes aquí no tienen gran empresa, pero claro, como es bien asimétrico ese acuerdo de asociación, pues hablar de grandes empresas, habla de grandes empresas de ahí, grandes empresas para nosotros. Entonces logramos el respaldo del tema de MIPIME en la declaración conjunta, y por lo tanto en la reunión que tuvimos con la Junta de Comercio, que se llama la Junta donde están los estados, pues presentamos como grupo nuestra posición, ¿verdad? La posición de la representante de los estados de la Unión Europea en el acuerdo de asociación, pues igual fue un poco reticencia ahí de decir, bueno, es que hay que hablar de empresa en general, no podemos estar hablando de MIPIME y gran empresa, creo que, pero nosotros insistimos, el grupo de asesores, que es el planteamiento de nosotros, y somos asesores de ellos. Y además, que del sector privado, porque después presentamos las conclusiones de cada sector, yo propuse que fuera el representante de la Unión Europea que lo hiciera. O sea, ponerles a ellos un parpa. No es lo mismo, pues que vaya uno de nosotros ahí a discutir con los gobiernos de la Unión Europea, que uno de ellos lo haga. Entonces el representante del sector privado de la Unión Europea supo defender el tema de las MIPIME, sin menoscabo, era de la gran empresa, pero hubo entendimiento, digámosle así, del Estado, de los Estados de la Unión Europea, para entender el por qué nosotros estábamos demandando. Aunque nos decían ellos, que son un grupo de asesores muy demandantes. Pero bueno, si ustedes quieren, si ustedes estamos aquí, es para que esto camine, que el acuerdo de asociación, y nuestro deber es decirles a ustedes qué aspectos son los que consideramos deben de tomarse en cuenta en sus decisiones como Estados. Porque eso lo dice el título y el acuerdo de asociatividad con Unión Europea. Están obligados a escuchar a los grupos de asesores. Después se hizo un foro, el último día, más o menos de dos o tres horas, abierto. Y llegaron ya a otras organizaciones, y eso se vuelve un poco más amplio. Sí, sí, sí. Y cuestionaron mucho en Guatemala, por ejemplo, toda la producción de aceite de palma. Y aunque se presentó como un ejemplo bueno de generación de empleo, y todo el sector laboral descargó todos sus cañones ahí, diciendo los problemas que tienen los trabajadores, inclusive de libertad sindical, en las producciones grandísimas que tienen de aceite de palma. Entonces creo que fue bueno. Ya nos quedamos nosotros, creamos un comité, el sector privado creó un comité. En este caso, acordamos que fuera rotativo, y que estuviera de acuerdo con el que le toca la rotación de la Junta de Comercio, en este caso de Guatemala, donde Guatemala es quien ahorita tiene la presidencia y la coordinación, la presidencia del grupo de asesores en general y la coordinación del sector privado, del grupo de asesores de Centroamérica. Por un año decidimos nosotros que fuera la elección, y después va a ir rotando en cada país, ¿no? Dependiendo de cómo rote la Junta, en un momento a Nicaragua le toca, lo protémpore, por decirlo así, de seis meses de la Junta de Comercio, por el lado de Centroamérica, entonces le corresponderá al representante del sector privado de Nicaragua, o uno de los tres que se elijan, presidir, coordinar el sector privado centroamericano. Entonces creo que fue bien. Al principio, lógicamente, hubieron algunos aspectos que quisieron levantarse ahí, como en tema de derechos humanos, y que por qué no entrábamos a analizar, ¿verdad? Algunos países que dentro del marco del acuerdo de asociación no estábamos muy alineados con ese tema, ¿verdad? Que así como estábamos exigiendo el tema laboral, pues también teníamos que exigir el tema de derechos humanos, Costa Rica estuvo empujando mucho eso. Pero al final logramos, al final logramos no contaminar la discusión, y le dijimos, bueno, en primer lugar, eso está bien, pues, pero desde el sector privado nosotros no es que haya menoscabo el tema de derechos humanos, pero dejémoslo enunciativo, pues, de que hay que, tal y como dice el acuerdo de asociación, no recuerdo el capítulo, pues, observar los derechos humanos, ¿no?, en los países partes, tanto de la Unión Europea como de Centroamérica. Eso fue lo único que se señaló ahí, porque no progresó más allá, pues, de una discusión, porque allí ya es una discusión política que este foro, el acuerdo de asociación, no se lo permite. Entonces creo que fue muy positivo desde ese punto de vista, estaremos reuniéndonos dentro de dos meses para ir evaluando. Ok. ¿Cuál sería la concreta de beneficio a las pymes de este acuerdo? Vamos a tocarlo después de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. ¿Qué queda de esto, de estos acuerdos con el grupo asesor? ¿Qué se logra en concreto? Y me voy a un caso. Leía, por ejemplo, a propósito de esta reunión, que en Guatemala se van a destinar más de 1.500 millones de quetzales, que son alrededor de 200 mil dólares, perdón, 200 millones de dólares, para el fomento de las pymes. Porque un estudio revela que en el 2017 fueron 3 mil y tanto millones de dólares los que exportó Centroamérica con el acuerdo de asociatividad con los europeos. Y en el 2018 pasó de los 5 mil millones, aumentó en mil y pico, 1.300, 1.500 millones de dólares el comercio. Y se le responsabilizó en una parte a las pymes sobre este incremento. Sí. Mira, algo importante fue la reunión que sostuvimos dentro del marco de esta reunión con el responsable, el jefe de la colaboración, de la cooperación de la Unión Europea para la región centroamericana, ¿no? En donde nos habló sobre el presupuesto que está concluyendo en el 2020. Es por siete años el presupuesto de cooperación de la Unión y el nuevo presupuesto que viene después del 20, ¿no? Por los siete años siguientes. Y nos habló sobre las ventanas, ¿no? Que existen, que van a existir en la cooperación de la Unión Europea hacia diversos sectores, ¿no? Incluyendo las MIPIMES, ¿no? No sé. Y tenemos una... La verdad es que no hemos sabido aprovecharlo porque además está basado en Nicaragua, lo más gracioso, que está basado en Nicaragua. Aquí tiene su oficina, la cooperación de la región de la Unión Europea para Centroamérica. Entonces, ahí se habló del presupuesto que es sumamente alto, siete mil millones de euros para toda Centroamérica, ¿no? Diversas ventanas de cooperación. Pues, lógicamente, la que me interesaba más a mí era el tema del desarrollo de las MIPIMES, ¿no? Y ahí recursos extraordinariamente importantes para la región. La Unión Europea sí nos dijo, bueno, nosotros nos gustaría que dentro del marco del acuerdo de asociación, pues, ustedes presenten sus proyectos como región. Queremos que se vayan saliendo de estar presentando proyectos nacionales. Sin embargo, todavía tenemos un 30%, dice, disponible para acuerdos nacionales, pero preferimos que sean acuerdos por lo menos de dos o tres países de la región para que tengan más consistencia para nosotros, porque esa es la idea, me dice, del acuerdo de asociatividad, pues, de que ustedes busquen cómo trabajar en conjunto. Entonces, aquí una agencia juega un papel importante que es el CEMPRO-MIPE. CEMPRO-MIPE es la agencia del SICA, y del SIECA, para atender el tema de MIPIMES, que está representado por estados de Centroamérica y Panamá, y otros, incluyendo Dominicana, y también las organizaciones de MIPIMES, en el Consejo MIPIMES Centroamericano. Entonces, ahí estuvimos tomando notas de todos esos proyectos. CEMPRO-MIPE en este momento, pues, está desarrollando un proyecto que se llama Programa Dinámica, que son para nuevos emprendimientos, en la primera fase, ya ha concluido, prácticamente está concluyendo esa primera fase para CEMPRO-MIPE, para Nicaragua, es uno de los únicos proyectos, y ahora vamos a la segunda fase. La segunda fase es muy interesante, ¿por qué? Porque viene la fase de fondos semillas. Tenemos ahorita listas 50 empresas, nosotros que fueron de la primera fase, que las tenemos listas, preparadas para financiables. Esas empresas van a aportar un 20%, ¿verdad? Y la Unión Europea va a facilitar un 80% de fondos para el desarrollo de mayor escala productiva de estas empresas y poderlas llevar a la exportación. Esa es la segunda fase. En la segunda fase, también nosotros vamos a ampliar de 50 empresas que ya tenemos listas a 200 empresas más para los próximos 2020, 2021. Entonces, la idea es seguir creciendo e ir acelerando esto para que nosotros podamos tener beneficios, porque el problema de la MIPIME no es tanto definir sus planes de negocio, sus planes de mejora, etc. Siempre se pegan con el financiamiento. Que siempre es importante. Claro. Tener el plan de negocio bien definido. Pero sin financiamiento, como está pasando en Nicaragua, como se lo respondía a ellos, de nada nos sirve que sea muy buena el trabajo que hemos hecho como equipo técnico, preparándole los planes de negocio a esta gente, preparándole sus nuevos productos, sus nuevos diseños, sus marcas, etc. Si ahora lo que ellos nos dicen, bueno, ¿cómo hago yo? No tengo recursos. Mis recursos son limitados. Entonces, en esta segunda fase vamos a obtener esos recursos. La discusión ha sido la de siempre. Van a canalizar la Unión Europea fondos con el BESIE para el sistema financiero nacional. Y ahí es donde nos pegamos nosotros. Y ya les dijimos a ellos, bueno, ¿cómo hacemos? Porque eso siempre se pega. Entonces, ellos están en la discusión ahorita porque se han dado cuenta, según nos explicaba este señor, que no camina con el sistema financiero estos temas, ¿no? Y que no son atractivos para el sistema financiero. Entonces, yo les hablé de las microfinancieras. Es un tema que ellos están analizando debidamente, ¿verdad? Y todavía no se ha cerrado el tema. Están discutiendo con el BESIE el mismo aspecto, ¿verdad? Para ver si pueden canalizar fondos por esa vía y por el sistema financiero que estuvieran interesados en hacer determinados productos que yo les dije que tenían que ser revisados con nosotros. También estos productos financieros para que sean accesibles al sector de la pequeña y mediana. Hubo una discusión ahí, que logramos nosotros introducir en todas estas discusiones, y es que ellos siguen manteniendo el concepto PYME. Entonces, yo insistí en la micro, ¿no? Es que me decían es que la micro no la vemos. Me dice que vaya dentro del marco de la cuarta asociación la vemos más lejos. Vemos a la pequeña y mediana me dice Centroamérica como mayores probabilidades. Pero yo les dije que no pueden ser excluyentes. Tenemos que hacer que la micro se gradúe a pequeña. Y eso que, es decir, como micro están los emprendimientos nuevos. Ahí están los nuevos. Ahí están los nuevos emprendimientos. Y justamente yo entiendo que ahorita con los emprendimientos nuevos se está hablando ya del tema de exportación, por ejemplo. Sí. Es decir, les pusimos ejemplos nosotros porque nosotros iniciamos un proyecto que se suspendió producto de la crisis de Nicaragua con DHL que casualmente se llama PYME Exporta en donde nosotros prácticamente habíamos posicionado una serie de nuevos emprendimientos de exportación de determinados productos incluidos en artesanía, ¿no? Sí, sí. Las hamacas, etcétera, que son microempresas prácticamente. Los maqueros son microempresas, no sé siquiera pequeñas, no tienen cinco o seis trabajadores. Sí, sí, sí. Estamos hablando de empresas familiares, básicamente. Empresas familiares. Entonces, pues ahí más o menos tuvimos aceptación en poder definir claramente de forma separada el fortalecimiento el fortalecimiento de la microempresa a través de esos nuevos emprendimientos siempre y cuando fueran nuevos emprendimientos según la condición de ellos y sí de la pequeña y mediana empresa que es la que tiene mayor capacidad y le llaman mayor formalidad. Un aspecto que discutimos que creo que es importante y lo vamos a levantar aquí en Nicaragua que no lo hemos estado haciendo y somos autocríticos en eso. Este planteamiento lo llevó a Honduras que me pareció muy bueno y que nosotros lo respaldamos. es que hay que trabajar en un programa en un proyecto de reducción de barreras para la formalidad. Pero no es para el barrera para que el que está informal se vuelva a formar como dicen ellos. No, no castiguemos a los formales dicen ellos. Es que estamos castigando a los formales y entonces los formales están viendo con mejores ojos la informalidad. Entonces, que trabajáramos entonces en temas de pequeña empresa sobre todo de pequeña empresa para establecer alguna especie de fomento para aquellas empresas que sean formales porque tengan un nivel de formalidad importante que sirva como inspiración digámosle así de las empresas que están en la informalidad y puedan pasar ese negocio. vale la pena darle beneficio a la... formal pues porque entonces tengo un financiamiento concesional porque tengo alguna política fiscal que me favorece pero si yo no tengo ninguna de estas cosas entonces dicen lo que estamos haciendo es simplemente poniendo barreras para la formalidad afectando al formal y buscando como el que está en la informalidad se traslade a la formalidad que es más difícil. Entonces ese es un tema que por primera vez se discutió y que vamos a presentar un proyecto como región para lo que hemos llamado fortalecimiento de la formalidad de las MIPIME en Centroamérica sobre todo de la PYME y que esto sirva también como incentivo de las empresas informales para ese grado de formalidad. Claro, aquí son los estados los que terminan ganando. Por supuesto. Es decir, ganan los trabajadores, ganan los empresarios pero gana el estado. Exactamente, nosotros les dijimos eso o sea que verdaderamente es que gane el estado pero como un tema de la informalidad tiene que ver casualmente con el tema impositivo y el tema de la seguridad social entonces se dijo bueno, que hemos por la vía de la diferenciación de las políticas yo les puse como ejemplo que en esta última reforma fiscal en Nicaragua habíamos logrado una diferenciación ¿no? Lo único que me dijeron a mí, bueno, está bien la diferenciación MIPIME o micro y pequeña pero bueno, ahora sería solo para las formales pero para nosotros es sumamente difícil porque tenemos un nivel de informalidad arriba del 70% entonces ahí sí nos volveríamos como bastante excluyente entonces ahí hay que trabajarlo en este tema Pero bueno, ese es un tema que hay que trabajar y yo creo hablamos un poco sobre eso tras una pausa en Adelante Nicaragua Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus Ok, esto que hablábamos en la parte anterior tiene que ver mucho con los esfuerzos de la Unión Europea y ciertamente y ciertamente el tema de transferencias tecnológicas experiencia montaje es decir el arranque de la micro especialmente digo de los emprendimientos especialmente eso es importante el tema del financiamiento fundamental me parece a mí pero no sé qué tanto es decir hay que estudiar una política de financiamiento realmente adecuada a las pymes porque muchas microfinancieras te sacan bastante más que el doble Mira ahí nosotros ahí el sentimiento generalizado de la Unión Europea y Centroamérica fue la banca de fomento pero al revisar cada país nos dimos cuenta que la banca de fomento es inexistente o incipiente en el caso de nosotros cuando se nos preguntó sobre el banco de fomento pues ahí no puedo engañar a nadie ¿no? realmente el banco de fomento no está fomentando a las pymes inclusive está trabajando como banco de segundo piso porque es más cómodo para el banquero no arriesgar nada y trasladárselo al sistema financiero para que este lo coloque y por el otro lado el sistema financiero ya vimos que ha estado de una manera muy conservadora colocando poco y sobre todo colocando los sectores de agroexportación etc. de menos riesgo entonces ahí lo que no deciden los europeos es que bueno pues entonces ustedes consoliden su banca de fomento no tenemos una banca de fomento en el primer regional cuando exista ok pero no hay el único que tenemos es el BESI pero el BESI no coloca directamente tiene que hacerlo a través del sistema financiero entonces volvemos a lo mismo en el mismo ciclo entonces se trata de eso vamos a tener que incidir más nosotros como Nicaragua que nos corresponde a nosotros el revisar el banco de fomento yo creo que hay que involucionar al banco de fomento creo que la reforma que se hizo el banco de fomento fue errada no tuvo ningún resultado porque lo que hicieron fue volverlo más comercial al banco de fomento le dieron más característica de banca de sistema financiero nacional y menos fomento ¿por qué tanto rollo si tenemos la experiencia del Banco Nacional de Desarrollo? bueno pues pero lo que tanto rollo tal vez era que en aquel momento no era la situación actual ¿verdad? pensaban que podía competir con cualquier banco comercial no ya se vio que no es posible entonces bueno volvamos a la banca de fomento pues y ahí vamos a tener que también desregularlo un poco ojo con desregularlo ahorita el banco de fomento a la producción el banco produzcamos sigue las mismas normas prudenciales de cualquier banco comercial de la superintendencia de banco entonces esa camisa de fuerza no es posible ¿verdad? entonces se trata de por lo menos flexibilizarlo y hay que revisar ¿no? el banco en sí mismo y después pedirle a la superintendencia de banco una resolución de su consejo directivo flexibilizándolo al banco al banco produzcamos en tema de fomento de financiamiento a las MIPIMES ¿no? ese es un tema que vamos a tener que entrarle a la discusión pues porque sin banca de fomento tampoco pueden dirigirse los recursos de ese banco o sea el banco produzcamos pudiera ser receptor de esos fondos de la Unión Europea si y solo si realmente es un banco de fomento a la MIPIMES y a la pequeña y mediana producción agropecuaria que yo lo incluyen en toda la discusión esta y también se incluyó a la pequeña y mediana producción agropecuaria que se me olvidaba en esto de las MIPIMES entonces tarea pendiente pues tenemos que trabajar estos próximos días los próximos meses para revisar el banco produzcamos si queremos que sea receptor insisto de recursos para financiamiento a nuestra MIPIMES ¿verdad? que es el mayor tendido empresarial de Nicaragua hay que revisar el banco produzcamos ellos todavía siendo al banco produzcamos pensando como cualquier banquero comercial de los 5 bancos que tenemos aquí no nos sirve y tiene recursos del Estado además pues eso es muy importante aclararlo entonces ese banco necesita fondeo fondeo no lo va a tener si no cambia y se convierte realmente en un banco de fomento algo parecido a lo que se pensaba con el Banco Nacional de Desarrollo que no nos echó a andar al final del día pero el banco produzcamos puede ser ese banco si lo convertimos y es lo que todo el mundo tenía esperanza que fuera es que se ha cambiado todo incluida hasta su junta directiva ya no están ni siquiera los productores que antes había representación de las cooperativas no sé qué vayan todo eso cambió y el dinero y en las últimas reuniones que yo tuve con el último gerente general del banco que ya no está ahí el señor Otazo pues me decía no nosotros preferimos colocarlo al sistema financiero y no directamente a sus empresas me dice porque ustedes son muy riesgos entonces le digo ¿para qué sirven entonces? pero justamente es decir es que esa es parte de la discusión porque aquí es casi que es primero la gallina o el huevo pero esa es parte de la discusión porque al final de cuentas se vuelve riesgoso una pyme o una mi pyme por cuanto no hay ciertas condiciones que deberían de haber para fomentarlo que ciertamente el financiamiento es una de ellas pero tiene que ver también políticas de estado que permitan que estos puedan arrancar y además el crédito inteligente que yo he insistido siempre vos hablabas del Banco Nacional de Desarrollo el Banco Nacional de Desarrollo tenía una instancia que era sumamente estratégica que le llamaba crédito rural que había asistencia técnica atada al financiamiento o sea no había plata si no pasabas el examen de asistencia técnica del Banco Nacional de Desarrollo entonces el Banco de Fomento debería tener crédito inteligente en el sentido de que bueno mire voy a ir con mis técnicos a ver que pasa con su iniciativa te voy a asesorar en el gasto y te voy a monitorear el financiamiento no es asunto darte los reales para que te compres un camionetón no es que estos reales te los voy a dar con destino específico claro para tu plan de negocio claro voy a comprar tinte para la jamaca exactamente voy a comprar esta maquinaria porque necesito incrementar los volúmenes etc de esa manera y se puede hacer hombre y se puede hacer en alianza con nosotros también nosotros tenemos centros de desarrollo en MIPIME que en este momento han sido financiados inclusive por la Unión Europea ya les dije pronto vamos a tener que inventar un fondo mutual no sé cómo los chicos me dieron algunas ideas que ellos quieren también avanzar tienen mucha experiencia en eso porque son cooperativas que ya son grandes empresas si nosotros trabajamos con fondos de mutuales nuestras entonces la Unión Europea lo vio bien pero en Nicaragua pues creo que el banco de fomento a la producción debería ser nuestro banco de desarrollo en este momento y hay que trabajar lo tenemos ahí tiene los fondos tiene buenas credenciales no tiene problemas de ningún tipo para recibir fondos no ha sido cuestionado en nada entonces bueno pues aprovechemos esa es un poco la idea que tenemos fuera de que lógicamente fue importante ahí discutir con ellos porque nos preguntaban mucho cómo iba la cuestión económica en Nicaragua cuándo íbamos a tocar fondos y qué significaba ese fondo cuál era el fondo yo les dije que la economía porque gente que sabe indudablemente ahí que la economía caía lo que iba a caer que no creía que fuera a caer lo más lógicamente ellos también están informados sobre las tendencias del FMI para Nicaragua y para Centroamérica pero ellos vieron una amenaza global para Centroamérica no en el sentido de que los países de Centroamérica van a empezar a convulsionarse por cuestiones económicas y política económica y política fiscal política social y que los países van a empezar a sonar en ese sentido ya lo estamos viendo en Costa Rica ya lo estamos viendo en Honduras y pronto puede salir Salvador en estos temas con más fuerza Guatemala y el mismo Panamá entonces es porque el problema de nuestros países y lo vimos en componente del capítulo de comercio y desarrollo sostenible es el tema de la horizontalidad el tema de la concentración excesiva de capital y que eso estaba ya teniendo problemas para que Centroamérica que era una amenaza para el acuerdo de asociatividad con la Unión Europea sin embargo nosotros le replicamos que ellos también tienen sus problemas que los chalecos amarillos no es gratis tampoco hay un asunto social ahí de por medio hay otros países en España también están teniendo algunos problemas que el tema social es un tema de agenda permanente pues en el sentido de que el crecimiento económico debe ir a la par también de los indicadores sociales de cómo reducir la pobreza cómo reducir la extrema pobreza y cómo redistribuir mejor el ingreso ese es el componente muy interesante que tiene el acorde de asociación a diferencia del CAFTA que en ningún lado dice nada de esto así es vendeme te compro y ahí vemos cómo lo hacemos ok pero esto pero esto decía yo implica compromisos también de parte de los países no solamente los europeos no es dame 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 y me parece que el dame tiene que terminar te cuento que le llovió a los estados centroamericanos en algo que no lo habían hecho y esa fue una posición de conjunto de nosotros y de la Unión Europea Estado les pareció es que solicitamos a los estados de Centroamérica de igual manera aportar económicamente para trabajar en el en el aprovechamiento del tratado porque no han puesto un peso ninguno y la Unión Europea se quejó dice cierto en el acuerdo de asociación hay partidas para desde nosotros desde la Unión Europea ahí está el de cooperación que dice que hay tantos miles de millones de euros para Centroamérica pero que están haciendo los estados o sea que aporte están dando los estados los estados tienen que apoyar a ustedes a ustedes en los programas que ustedes desarrollen para el marco del acuerdo de asociación específicamente para esto como volver más a aprovechar el acuerdo de asociación entonces los estados tienen que definir claramente en que porque todos te dicen porque son los ministerios de economía todos te dicen si es que nosotros tenemos tal plan y si hacemos capacitaciones y si no 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 díganos números y en que por ejemplo Nicaragua en la práctica es el que menos ha aprovechado este acuerdo de asociación si por supuesto los otros países si lo han aprovechado juegan más en el concierto de Centroamérica nosotros jugamos menos aprovechamos menos SIECA aprovechamos menos SICA y aprovechamos menos SEMPROMIPE por ejemplo yo veo los proyectos que con Sotis Rivas que es la directora ejecutiva siempre me está diciendo Leonhara Nicaragua si desbrazándose no presenta no gestiona y como tiene que ser fuerte los estados aquí el MEFCA que tiene que ponerte las pilas que es el que está sentado ahí en el SEMPROMIPE como dirección ejecutiva nosotros solo tenemos observación no tenemos decisión no votamos ahí pero podemos incidir pues porque a veces como se acordó de los grupos asesores nos vamos a poner de acuerdo todo en Centroamérica para incidir entre todos para que vayamos a Centroamérica y decir bueno señores miren este es lo que nosotros proponemos como grupo asesor dentro del marco del acuerdo de asociación para aprovechar este acuerdo de asociatividad que tenemos con la Unión Europea y debe haber compromiso de los estados no hubo negatividad de los estados pero como siempre era bueno si recibimos la declaración vamos a analizarla cada uno en nuestros países pero el próximo año tienen que decirnos concretamente que hicieron porque no le va a gustar a la Unión Europea tampoco que un país diga bueno no o quiera llevar números ahí medio enredados pues no no es dentro del marco del acuerdo no es que yo fomenté las MIPIMES hice tantas capacitaciones de las MIPIMES no eso es política general de la MIPIMES no para el marco del acuerdo de asociación que hicieron en cuántas empresas están listas para exportar a Europa específicamente en ese sentido pues en lo que es capítulo de comercio y desarrollo sostenible que es el capítulo que nos corresponde a nosotros que es el principal del acuerdo de asociatividad normalmente después vienen vienen a desarrollarse el próximo año la parte de gobernabilidad que hemos enredado todavía es menos ahí el sector privado fue un poquito menos pero tiene que ver ya con los gobiernos tiene que ver con los estados ya la parte más de gobernabilidad de democracia de esos aspectos creo que el próximo año va a estar interesante la reunión va a ser en Europa pero me parece que desde el punto de vista de las empresas hay mucho que aportar en el tema de gobernabilidad claro pero bueno y gobernanza también pero bueno son temas de que generalmente están complicados en este momento en la región esperemos que para el próximo año en la reunión en Europa pues ya podamos como Centroamérica llevar algunos mejor caras en estos temas porque realmente estamos convulsionados en la región ok pausa nuevamente una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus si Nicaragua ha sido el país que menos ha aprovechado el acuerdo de asociación con los europeos han sido tal vez las empresas más grandes las que han logrado meterse en este acuerdo y las mi pymes a ver las pymes tal vez hayan logrado rascar algo pero las micro nada y los emprendedores están en veremos se habla mucho del tema de fomento a la innovación que es la base del emprendedurismo ¿cómo vamos en ese tema aquí? para lograr entrar a esa liga casualmente debo decirles que hay que ponerle atención a la segunda fase que se nos viene del programa dinámica el programa dinámica es un consorcio del banco KFW de Alemania de la Unión Europea y del BESI y el programa dinámica va dirigido a esos nuevos emprendimientos y para micro empresas entonces hay que ponerle atención a eso para nosotros estamos tratando de cómo prepararnos para presentar nuestra oferta para ese proyecto de desarrollar mi empresa con mentalidad exportadora inclusive queremos hacerlo nosotros con enfoque exportador pero no necesariamente sobre todo que sea nuevo emprendimiento programa dinámica va dirigido hacia eso o sea cosas novedosas pues no es estar a volver a hacer lo que todo el mundo está haciendo no cómo desde un nuevo emprendimiento vos estás pensando desarrollar un negocio entonces ahí como siempre el eje transversal sigue siendo además de presentar una idea completa el que partiendo de cero porque estas son emprendimientos de cero no hay estados financieros no tienen negocio no tienen empresa es de cero flujo proyectado exactamente entonces trabajar con una especie de financiamiento dirigido inteligente como digo yo para el desarrollo de estos nuevos emprendimientos queremos desarrollar en Centroamérica el 20 y pico tenemos una reunión en El Salvador casualmente con Cepromipe para hablar de estos temas de los nuevos emprendimientos y la idea es un poco tratar de incentivar verdad que cada país defina más o menos cuáles son sus prioridades en esto porque hay mucho de esto cuáles son los ejes que nosotros vamos a atender que tienen potencial a lo mejor exportador o que tienen potencial de reducción de pobreza eso es algo que hay que revisarlo aquí en Nicaragua el MEFCA ha estado haciendo algunas cosas bien sostenidas diría yo sobre todo el MEFCA no vemos a otras instancias trabajando en estos temas de nuevo emprendimiento pero el pegón sigue siendo lo mismo el MEFCA tiene recursos limitadísimos para estos nuevos emprendimientos y necesitamos fortalecerlo por la vía de fondos de los organismos multilaterales como la Unión Europea y tienen que hacer fondos sumamente blandos como esto de la segunda fase de dinámica en donde el 80% te lo van a suministrar ellos sin contrapartida y vas a aportar el 20% y te van a dar 8 dólares de cada 10% de lo que necesitan en pequeños volúmenes en pequeños fondos sobre todo para incrementar capacidades productivas de tus emprendimientos el problema es conseguir esos otros 2 dólares que hacen falta bueno pero yo creo que es importante nosotros defendimos esa posición fíjate de que las empresas tengan que aportar yo creo que sí que las empresas deben de aportar de alguna manera si no se pierde el fondo y la idea es que ese 20% sirva también como un fondo revolvente para ayudar pues a que el fondo no se agote totalmente y después ya no haya como apoyar entonces se trata de esto tiene prioridad y cuando tocábamos el tema y lo vamos a hacer a finales de julio en la reunión de El Salvador con toda Centroamérica el tema es Nicaragua porque tenemos 300.000 personas que fueron desempleadas aquí producto del desastre económico que nos provocaron ¿verdad? de eso hay un montón de gente yo te decía la última vez que estuve por aquí que habíamos contabilizado un poco más de 20.000 nuevos emprendimientos así en todo el país ¿verdad? lógicamente de diferente tipo y de diferente naturaleza ¿verdad? y de diferente sector que gente ¿no? que quedó desempleada y que están buscando y tienen grandes ideas y han logrado escribir esos proyectos perfilar esos proyectos porque mucha de esa gente es clase media educada además que estudió que estuvo trabajando a lo mejor en una oficina que trabaja pero al final de cuentas es decir la educación formal nunca nunca ha preparado para emprender entonces siempre hace falta ahí una mano preparar el plan de negocio para poder estar claro de qué es lo que uno va a hacer exactamente pero pero creo que que es un un cambio interesante es un grupo interesante que se puede trabajar rápido más rápido que la tradicional microempresa ¿verdad? que es la que saca los reales de una bolsa para metérselo a la otra ¿no? típico de nosotros no esta gente creo que están interesados en hacernos un negocio y tenemos una lista de más de 500 rendimientos nosotros solo con el MIPIME que necesitan urgentemente apoyo en tecnología que necesitan apoyo en marca que necesitan apoyo hasta en patentes etcétera etcétera y que además en sus planes de negocio como decir darle seguimiento eso es un compromiso que con el MIPIME estamos asumiendo yo quiero traer a finales de julio la por lo menos la carta de intención de Sempromipe de desarrollar el proyecto aquí en Nicaragua que ya lo han desarrollado en El Salvador han desarrollado en Costa Rica y queremos hay que desarrollarlo en Nicaragua porque tenemos esta gran masa de gente desempleada y esto puede ser una forma de garantizar que esa gente se haga de recursos para subsistir ¿verdad? en primer lugar llevar el pan a la mesa de su casa pero además crecimiento económico generar recursos porque hay nuevas ideas nuevos servicios nuevos productos mejor calidad en muchas cosas yo decía como me decían los ticos pero es que Leonardo puede haber hasta mejor calidad ustedes necesitan mejorar hasta mejor calidad de vender las frutas en la quema eso eso es cierto y hay ejemplos de ejemplos o mejor calidad en los raspados que ustedes venden pues ustedes muchas cosas pueden mejorar la calidad de eso y volverlo una marca además y volverlo competitivo y a lo mejor pensar más adelante tal vez en exportar en Centroamérica o el resto de mercados internacionales ¿verdad? pero para eso tenemos que trabajar con un grupo y tener los recursos para hacerlo para los gremios empresariales no creas que es complejo ¿verdad? porque tenemos que disponer de equipo técnico tenemos que trabajar ahí con networking con esta gente más horizontales esta gente que no solo estar invirtiendo en capacitación esta gente es la que queremos ver el proyecto específico revisar los perfiles de proyectos o los proyectos elaborados que ellos tienen y para entonces buscarle el financiamiento buscarle el apoyo el Banco Interamericano también está muy interesado en estos temas es muy rígido del BID en esto es más flexible creo yo la región a través de SIECA en donde hay fondos de Corea hay fondos del BID hay fondos BESI hay fondos de la Unión Europea hay fondos de KFW de Alemania entonces ahí hay como una canasta más grande después de fondo que pudiéramos traer un proyecto yo estoy muy entusiasmado y estoy seguro que voy a contar con el apoyo de MEFCA que es quien tiene el asiento en el directorio del CEMPRO MIPE y que va a respaldar cualquier proyecto para Nicaragua ojalá que sí bueno quiero agradecer gracias a vos por habernos invitado todo esto teníamos ya un rato gracias también a nuestras amigas amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua esperamos que el programa haya sido de provecho pero